Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery. ¿Qué veo, gente? Bienvenidos de vuelta a este hermoso podcast llamado Bizarro. Estoy con Diego Ruzarín y el buen Héctor. ¿Cómo andan? Muy bien, güey. Todo bien, todo bien. Todo bien, qué bueno. Vámonos. ¡Vámonos a la verga! No hay espacio para nada. ¡Fuck small talk! ¡A la verga! ¡Ya nos vemos mucho, güey! ¡Fuck small talk! ¡Qué pasa, el desgraciado! Primera nota. Bueno, la primera es... Un francés se come una avioneta entera. ¡Ay, qué, güey! Empezando bien. ¡No mames! Eso es humanamente posible. Así es. No, no mames, no es cierto, güey. ¡Te mueres! Todos tenemos diferentes talentos, pero la leyenda de Messier Manguetout es increíble. Nació en Francia en 1950. Manguetout es come todo, ¿no? Sí, Manguetout es el apodo ese. Messier Manguetout, el señor come todo. Es correcto. Nació en 1950 y a la edad de nueve años desarrolló una inusual tolerancia que era comer cosas peligrosas como vidrio o metales. Los doctores determinaron que tiene un increíble sistema digestivo y que puede seguir comiendo prácticamente lo que sea. El talento del francés lo llevó a aprender diferentes técnicas para reducir objetos de metal a pedazos más chicos y que de esta manera los pueda digerir de una mejor forma. Utilizando aceite mineral para lubricar la garganta, esta persona comía alrededor de un kilo de metal diario. En su récord está haber comido 18... Un kilo de metal diario. Un kilo de metal. ¿Pero en qué momento comió un kilo de metal diario? Pues por día. ¿Pero en su infancia, en su adolescencia? No, ya más grande. Ya más grande. Cuando empezó a practicar esto. Se aconseja cuenta que tiene un talento. Sí. En su récord está haber comido 18 bicicletas, 7 televisiones, 2 camas, 15 carros de supermercado, una computadora, entre otras cosas. A sus 28 años decide comerse una avioneta, una Cessna 150. Empezó a comerse el avión en 1978, pieza por pieza, y le tomó dos años a acabarse todo completo. Este señor murió en el 2007, a sus 57 años de edad, por causas naturales. ¿Pero qué son causas naturales? O sea, siendo que estamos hablando básicamente de Wolverine, de cuáles son las causas naturales que murió el señor... ¿De qué se murió, güey? Pues digo, de causas naturales, te imaginas a que durmió en el sueño, así, de un paro cardíaco. Me sonaría rarísimo, güey. ¿Cómo crees que este es su microbiota? ¿A qué huelen sus pedos? ¿A qué huelen sus pedos, güey? Esa es la pregunta, güey. Este güey caga ladrillos, literal, ¿o qué? ¿Cómo no se desgarra todos los órganos por dentro? Pues seguro... O sea, sepa la verga, güey. A lo mejor se los toma en smoothie. Pero, güey, aún licuados, ¿no? Como que la densidad sería pesadísima, güey. Porque, a ver, ok, la comida tiene minerales. A ver, esto está comprobado. ¿Hace cuánto fue esto? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto fue este güey? En 1950. En Nació. En Nació. En Nació en 1950. Y murió en 2007. Y esto lo hizo... Duró 57. Murió a los 57. Murió relativamente joven, ¿eh? No, bastante, sí. Bastante joven, ¿no? Y lo hizo a sus 28 años. A los 28. Ajá. Ay, me deprimen estas historias, güey. O sea, ahí te voy a ver por qué me deprimen estas historias. Vamos a suponer, güey, que el sistema digestivo de este cabrón tiene algo especial, ¿ok? Que tal vez tuviera el secreto para solucionar grandes problemas de la humanidad. Pero en la sociedad del espectáculo, lo que le resta es comer bicis en un programa japonés, güey. Y cambiarse el nombre a Señor Come Todo. A ver, yo creo que sí lo han de haber estudiado. ¿Tú crees? Digo, yo no... ¿Con seriedad? Yo no me lo creo. O sea, yo no creo que sea cierto, güey. Pero pues, está avalado por Ripley's. Supongo que Ripley's es una eminencia en noticias increíbles. En noticias raras, güey. O sea, se dedican a comprobar precisamente eso. No pondrían en riesgo su reputación por una noticia pendeja, güey. Sí, sí. Yo no creo, la verdad, que sea falso. Pero me suena muy increíble, güey. O sea, ¿cómo puedes comer metal? ¿Cómo cagas, güey? ¿Cómo tiene lano, güey? Imagínate. Sí, o sea, todo el sistema... Todo en general, todo dentro está desgarrado. Como que el sistema, o sea, no suena que esté preparado para eso. Y luego deja tú, o sea, porque si dijeras, de vez en cuando, como tantito, pues digo, pues está bien, te intoxicas o pasa algo y te desgarras o lo que sea. Pero todos los días, un kilo de metal. Sí, no, güey. No mames, suena... O sea, suena literal imposible, güey. Suena de verdad increíble en el sentido de no creíble. No suena creíble, güey. ¿Te has comido tú un pedazo de metal? No, jamás, güey. Pero por accidente, no la tuerca. Güey, muerdes un pedazo de papel aluminio y es el peor día de tu vida. Sí, sí, sí. Es como que, güey, ojete. Comer un kilo de metal al día. Te tragas un pedazo de un tenedor y estás culiado. No mames. Toda la semana, güey. Vato, hay gente que se muere porque les dejan un bisturí adentro. O un pedazo de una gasa y la madre. Bueno, un bisturí sí suena bien peligroso. Pero sí, un pedazo de una gasa... Te puede matar, güey. ¿Sabes? Es como que cuando tienes algo dentro del cuerpo que simplemente el cuerpo no está listo para tolerarlo, te manda a la verga todo porque te empieza a intoxicar. O sea, seguramente si le entra algún tipo de metal pesado a su flujo sanguíneo, le debe hacer un cagadero en el cuerpo, ¿sabes? Sí. O sea, no me parece nada ligero que el vato se come un kilo de metal al día. Realmente suena... Aparte, ¿qué pedo con su jugo gástrico, güey? O sea, su jugo gástrico es de que... Sangre de alien, ¿o qué? ¿Sabes? Como esa pinche baba verde de los aliens que derretía el piso. ¿Cómo el vato? O sea, a ver, ¿cómo su jugo gástrico puede quebrar el metal, pero no destrozarle los órganos internos? O sea, entiendo que son composiciones químicas diferentes, pero... Yo creo que el güey definitivamente tiene problemas de reflujo. Definitivamente tiene problemas de... Que se me hace bajita la mano un pedo, ¿eh? O sea, sí en notas como el pH de ciertas personas varía bastante, ¿no? Claro. O sea, yo tengo el pH de mi saliva muy ácido, entonces a mí me dan muchas caries por lo mismo, y es un problema con el que lidio. Ya. Y me imagino que el pH de mi estómago quizá a lo mejor sea igual. Y yo soy una persona que sufre mucho de reflujos y de agruras. Ya. Ese vato yo creo que ha de vivir en una constante agonía y ha de ser el mejor amigo del Pepto Bismoli, o era del Pepto Bismoli de los Toms. Me interesa también saber qué tipo de cenas él clasificaría como una cena pesada. Imagínate si el vato llega y te dice, güey, ayer se me había un pesado. ¿Qué comiste? Un ala, un avión. Sí, güey. Se me había un pesado. ¿Qué comiste? Un ala. Un ala. Un alita de pollo. No, de avión. A ver. Ay, cabrón. Está bien denso. Aparte, déjate usar sus dientes, güey. También es de que para masticar todo el día metal y vidrio. Ahí te va. La historia real, güey. Y esta me la contó mi jefa. Yo de chiquito metí una esfera de Navidad a mi boca y la mordí, güey. A la vera. Sí, güey. Historia culerísima, güey. Y mi jefa me dio y fue de que abre la boca y no te muevas. Y, tipo, me sacó de que pedacito, pedacito de vidrio de dentro de la boca. ¿Tienes memoria de eso o no? No, no me acuerdo nada. ¿Vos habías tenido? No sé, güey. Tres, cuatro. Sí, estaba bien morrido. Todavía más pendejo. Entonces, haz de cuenta que de chiquito, tipo, mordí una bola de Navidad. Digo, a ver, en mi defensa, se ven deliciosas. Sí, la verdad es lo que te iba a decir. Creo que todo niño pensó en algún momento en hacerlo, sí. Lo que decimos la diferencia. Tú eres el perverso. Era, 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 era perverso. No creo que se quiten los gripas, güey. Roberto, la formación del sujeto, güey, se constituye dialécticamente con los impedimentos y los traumas que suceden durante la vida. Seguramente sigo siendo algo perverso, pero probablemente soy más obsesivo que perverso. Pero el caso es de que, o sea, me comí la pinche esfera de Navidad porque se veía deli, güey. Y, güey, entre otras cosas peligrosas que se ven deli, que ahorita podemos hablar de ese tema también. Las velas, las velas son deliciosas, güey. Un vergo de cosas. Güey, yo seguido, güey, al súper y veo un jabón y digo, mmmm. Sí, cabrón. Sí, güey, ese color se ve bien verga. Aparte le ponen de que coco, güey. No mames, cabrón, ya sí, por sí se ve rico, güey. No le pongas sabores chidos, ¿sabes? Bueno, no que el coco sea un gran sabor. Pero aparte le ponen sabores de que vainilla con canela. Y tú, güey, no mames, güey. No, pero ahora hay una tendencia de hacer velas en forma de comida deliciosa. Ah, sí, sí. En forma de sundaes y de banana splits y de... Cinnamon Roll. Ajá, de Cinnamon Rolls. Ustedes me dan nada. Cuanto, es un gran pedo, güey. O sea, a ver, eso me parece problemático. O sea, las velas en forma de comida. O sea, los shampoos, que le ponen de que cada vez más la descripción parece como si fuera un postre o un jarabe. Y luego también, digo, los productos de limpieza, que durante fue un gran pedo. El tema de comerse los tight pots y así de que se veían deliciosos. Y luego la gente decía, mmm, cómete el relleno de las paredes. Es como algodón dulce. Güey, a ti nunca te tocaron los shampoos los L'Oreal Kids. Los que eran pescaditos. Sí, sí, sí. Había uno que olía a sandía. Todavía existen, güey. Sí, bueno, eso es... Luca tiene en su mano, de hecho. Parece que sean deliciosos. Es más, aquí en México, no sé si en Brasil, bueno, tú todavía es en México. Pero aquí en México sacaron en algún momento, que a lo mejor todavía existen, unos zapatos que se llamaban Bubble Gummers. No me acuerdo, güey. Olían a chicle, güey. Y olían delicioso, güey. O sea, yo me acuerdo que iba a clase de natación y hacía viajes con un amigo. Y mi amigo tenía unas chanclas marca Bubble Gummers. Sí. Y tenía, no sé, 7, 8 años. Y la verdad, sí los mordiste. Y yo me acuerdo que estábamos dentro de la camioneta y olía delicioso, güey. Y yo dije, no mames, ¿qué por qué me quiero comer tus chanclas, güey? Vaya, vaya, güey. Así empiezan los fetiches. Así empiezan los fetiches, güey. Corte a Roberto chupándole la pata a una morra, güey. No dejen sus chanclas sin supervisión a lo de mí. Corte a Roberto se queda dormido en tu casa y a la madrugada como Gollum, así chupando una chancla, güey. No, la neta, los pies nunca, nunca me han... Nunca ha sido lo tuyo, a mí tampoco. Estoy muy lejos de ser un fetichista de los pies. Sí, 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 yo también. Ese pedo cero, sí. La neta. Creo que soy más víctima de cosas que no son comida, que se ven deliciosas. En ese pedo sí soy muy víctima, pero en lo de chupar patas, Nel. Sí, a mí jamás tampoco. Fotos de patas y chupar patas. Lo siento y respeto a la gente que obtiene algún placer de ese tipo de cosas. Nel, no es para mí. Pero regresando al tema de este güey. Me están quitando una nota futura, güey. Eso de las patas. Ahorita regresa. Después lo ven. Sin pedos, mucho de qué hablar. Pero a ver, o sea, mi pregunta también para este vato es de que, o sea, siempre me pregunto cómo es la primera vez, ¿sabes? Que hice de que, mmm, se me antoja, ¿sabes? Ese, 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 ese cuchillo se ve rico. Es de que, ergas, ¿por qué? Porque, a ver, también es verdad que hay una condición médica que se llama paica, que cuando el cuerpo está lo suficientemente desmineralizado, la gente come paredes, muerde piedras, o sea, a Paulo le ha pasado. O sea, Paulo tiene episodios de paica por, por su condición genética. Y es algo bien raro, pero es verdad. O sea, tú, como lo que hablamos la vez pasada de que, oye, necesitas sodio. Pero, pero imagínate esa necesidad al extremo. O sea, volteada a tu cuerpo está tan desmineralizado que se te antoja chupar una piedra. O sea, eso sí pasa. Es una condición que se llama paica, güey. En tu caso fue con, como decías, con vinagre, ¿no? Que desde morro te gustaba mucho el vinagre y luego comprobaste que... Descubrí genéticamente que necesitaba por lo menos dos cucharadas de vinagre al día, güey. Entonces, digo, o sea, sí hay una relación entre lo que el cuerpo necesita químicamente y la manera como esa necesidad química se manifiesta como un deseo subjetivo. Esta persona tenía paica. No mames. Ver, ver, ver. Ver, 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 gran, gran comentario, güey. Sí. Deberíamos tener un premio del comentario del capítulo. Sigan diciendo, mi terreno soy un mamador. Me la siguen pelando. El comentario del capítulo. Ah, ese el aplauso, ese el aplauso. Se el aplauso. No hay aplausos, güey. Sí, sí hay aplausos. Aquí no creemos en los aplausos. Aquí no son aplausos, es tu trabajo, güey. Es mi trabajo. Aquí no se le aplaude por su trabajo. No, no, no es tu aplauso. Cuando un chofer de un camión evita un choque en ahí, le aplaude, güey. Porque es un pinche trabajo. Solamente él lo sabe que salvó la vida de 40 pasajeros, güey. Pero llega a su casa y igual le dice, no mames, llegaste bien tarde, hervato. Que si supieras, hijo de tu pinche madre. No, es más, el güey que le pide la parada se la pide de mala gana. Le dijo, tu puta madre. Te salió de la vida, cabrón. A la próxima no lo voy a hacer, güey. Oye, tranquilo, güey. Sí, chile, sí. ¿Tenía paica? Tenía paica, ¿ves? Así es, ¿ves? Pero a ver, ¿qué era paica otra vez? Paica es esta, o sea, es cuando tu cuerpo tiene una deficiencia tan profunda de algún mineral que se manifiesta como un deseo de consumir algo que no es normal, güey. O sea, en el caso de mi hijo, que sí lo conozco bien, el caso era el tema específicamente de comer piedras. O sea, de meterse tierra o piedras a la boca. Y la manera como lo explicó la médica era así, güey. O sea, que su cuerpo tiene una deficiencia de minerales. O una capacidad tan baja de absorción de minerales que tenía una pincha demanda desmedida, güey. Ya. ¿Y no tiene que ver con, a lo mejor, ansiedad o algo así? No, es que ve, justo. O sea, tipo, aquí tendrías que pensar de nuevo en la dialéctica materialista contra idealista. O sea, ¿qué es la ansiedad? O sea, ¿viene primero la ansiedad o viene primero el deseo material del cuerpo? Ok. Aquí la idea es que, digo, como estamos hoy en nuestra relación con la ciencia, es que primero viene la relación material de los cuerpos. Y esa relación material de los cuerpos, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya, ya te he entendido. O sea, la ansiedad realmente sería provocada por... Es un síntoma. Ajá, sí. La ansiedad es un síntoma. También me imagino que quizá desde morro se... Pues desde morro todos tenemos una época en donde nos metemos cosas a la boca, ¿no? Sí. A lo mejor desde ahí se dieron cuenta sus papás que el güey tiene un talento. Pues, digo, también pasa, güey. Pasa con estos niños que se pegan cucharas al cuerpo porque parecen imanes y la verga. O sea, digo, que también ahí la neta está medio mezclado con social espectáculo de vamos a monetizar cualquier cosa rara que haga nuestro hijo, güey. Lo cual también me parece bien pinche nefasto. ¿Qué vato tan curioso, güey? La neta no... O sea, no sé por qué lo hizo. ¿Quién más descansa, güey? Ojalá que haya ganado mucho dinero, me imagino, güey. Llegó al cielo y la gente el hijo de que estás bien pendejo. Estás bien pendejo. ¿Dónde estás bien pendejo? Estás bien pendejo. Bien pendejo. Murió joven, güey. Digo, no sonaba... Una gran vida, eh. No sonaba a la mejor de las dietas, honestamente. Una gran vida. Para más de los 57 años. Pero se comió un avión, Roberto. Se comió un avión. El hombre que se comió. Tardó dos años, pero se lo comió, güey. Tardó dos años en comerse un avión. Tardó persistente. Y me pregunto cuándo se lo acabó, que había gente alrededor de él. Fue que... Te mamaste, güey. Felicidades, estuvo bien verde. ¿Ya nos podemos ir? O sea, me imagino que es como de esos güeyes que arman legos muy grandes, ¿no? Es como un nicho muy similar. O sea, se acabó un avión. Se acabó un avión. Necesitas una paciencia similar. Oye, no te burles de los legueros, güey. Yo soy un pinche leguero, güey. Te voy a invitar a mi casa para que veas. Sí, la neta, los legos a mí también me gustan. Me maman los pinche legos, güey. En vez del mal del puerco, ¿sería el mal de Magneto? Sí, el mal de... Sí, güey. Bueno, pues muy bien. Felicidades, señor. Que en paz descanse. ¡Que pase el desgraciado! Bueno, les presento a Mr. Bacon Double Cheeseburger. Ok. ¿Quién ama los hamburgues? Ya me caí bien. Ya me caí bien. Ya es mi tipo de persona, güey. ¿Quién no ama las hamburguesas de queso? Bueno, Simon Smith decidió cambiar su nombre a Bacon Double Cheeseburger para reflejar su amor por esta hamburguesa. Ya me caí. La idea salió como cualquier buena idea en un bar con sus amigos después de haber bebido unas cuantas cervezas. Dijo nadie nunca, güey. Dijo nadie nunca. Esa es la frase más pinche falsa de la historia de la humanidad. Después del mercado se regula solo, güey. ¿Quién vergas dice gran idea con mis amigos a las dos de la mañana en peda? Nadie. Perdón. Pues al parecer Mr. Bacon Double Cheeseburger. Eso fue lo que dijo. Y la que no estaba tan contenta de esto era su prometida al saber que iba a ser la señora Cheeseburger. Pero bueno, esa es la historia del señor. O sea, es un güey que le gustaba mucho la Bacon Double, aparte Double Cheeseburger. Que esa ni siquiera es Double, esa es como Queen Tuple. Esta es Queen Tuple, sí. Sextuple, perdóname. Uno, dos, tres. Que se cambió su nombre. Sí. Y sí se lo cambió. Así es. Lo llevó a cabo. O sea, legalmente ese es su nombre. Ok. Segunda política pública cuando Robert sea presidente. Llegas y te dicen, oye, me quiero cambiar el nombre. ¿Cuándo se te ocurrió? Ayer en la peda a las dos de la mañana. No. Sí. No. Esto está prohibido. Cualquier cosa que se te ocurra a las dos de la mañana en la peda, no. Puede ser. O sea, sí hay cosas. O sea, sí creo que salen buenas ideas de repente en pedas en las dos de la mañana. A ver, dime una gran idea que hayas tenido a las dos de la mañana en una peda. Pues, yo creo que alguna idea de podcast que haya llegado. En una peda no sepa. A las dos de la mañana se dice. Sí, pero por eso especifique, en la peda. Aparte, en el bar con tus compas. Cuando todos tus comentarios se vuelven como este pinche engrudo, güey. El podcast Cosas con Jacobón salió en una peda, en un bar, a las dos de la mañana. Te digo, güey. Güey, duramos, o sea, llevamos 150 capítulos. La neta es que... Sí, pero ¿a qué costo? Ha sido una gran idea. Estoy madriando. Yo creo que sí. Sí creo que la gran mayoría de las ideas son malas, la neta. Sí. Esa hora con compas, la neta sí. Sí. Y con compas. Específicamente en la peda con compas después de las dos. Son esos tres criterios para desvalidar una idea. ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Estabas con amigos? ¿Estabas pedo? No. Sí creo que podríamos implementar un cuestionario para filtrar ideas antes de cambiar tu nombre. Que ya lo hay, o sea, hay una lista de nombres prohibidos. Sí, están con madre. ¿Lo has leído? Sí, de hecho podríamos ponerla para platicar de algunos, están muy buenos. O sea, por ejemplo, si llegas y dices de que, doctor, me quiero hacer una delfinoplastia. ¿A qué hora se te ocurrió? Ayer a las dos. ¿Estabas solo? No, estabas con mis amigos. ¿Estabas sobrio? No, estábamos pedísimos. No. No. No, sí. Y en este formulario tiene tres preguntas. No, pero una cosa es que se te ocurre la idea a las dos de la mañana y otra cosa es que el siguiente día ya la implementes. Porque ahí hay un proceso de... Qué peligro. O sea, eso es lo que hace que la idea pase un cierto filtro, ¿no? Porque muchas de las ideas se te ocurren a las dos de la mañana y no llegan al siguiente día. Claro, te despiertas y dices, qué pendejada. La gran mayoría de las veces. Claro. Las pocas ideas que acaban pasando ese filtro son las que de repente llegan a la vida común y son peligrosas. Son muy peligrosas. Les digo la lista de nombres prohibidos en México. A ver, sí. Aceituno. ¿Cuál es el problema, güey? ¿Cuál es el pedo que alguien se llama Aceituno, güey? Sí, Cajada, Aguinaldo, All Power. Aguinaldo, Aguinaldo. Está bueno, sí. Aniv de la red. ¿Overpower? ¿Lo qué dijiste? All Power. ¿Old Power? All Power, sí. Todo poder. ¿Old Power está prohibido? All Power. All Power. Ok. Yo creo que ande... O sea, un güey llegó con un hijo que le quería poner All Power y dijo, no se puede, entonces lo agarran a la lista. O sea, no es como que se te ocurre de que All Power. Ya, claro. O sea, tiene que haber una recurrencia que pruebe que... O al menos una instancia, un caso. Sí. Que no creo que haya más de un All Power, ¿verdad? Pues ya no. Ah, ya no. Sí. Batman, Burger King, Calzón. Calzón. Cheyenne. Cheyenne. ¿Y la Cheyenne, apa? Cesárea. Cesárea también. Cesárea. Sí, pésimo nombre, güey. A ver, Cesárea, si existe César. Cesárea no está... No, sería Cesarina, ¿no? Pues Cesárea está bien, güey. O sea, hay distintas variaciones de los nombres femeninos. Aparte, según yo, César es de esos nombres que son... Bueno, puede ser. O sea, hay varias versiones de nombres. El nombre José y Josué son similares. Sí. Roberto, Ruperto son similares. No le veo ningún pedo. Sí, sí, sí. Pero Cesárea, sí, es como que, güey... Hay Diogos. Existe el nombre Diogo. Sí, Diogos, sí, sí, sí. ¿Qué opinas de los Diogos? Nada, no conozco ni uno, pero me cagan todos. Sí, sí. A priori. A priori, sí. A priori, sí. James Bond, güey, pésimo nombre, güey. Marciana. Marciana. Petronilo, chinga. ¿Petronilo cuál es el pedo? Petronilo, según yo, era un nombre. Petronilo, hay señoras viejas. Sí, o sea... Bueno, suenan a que están muertas ahorita, pero se llamaban Petronilas, ¿no? Pero no entiendo cuál es el problema que alguien se llama Petronilo. O sea, realmente no se me ocurre un problema. Sí te condena una vida muy miserable con tus compañeros de clase. ¿Pero solo porque es un nombre largo y que suena antiguo? ¿O cuál es la antisonancia? Porque, por ejemplo, te puedo decir, cesárea probablemente te condena directamente a un problema porque, pues digo, tiene que ver con una operación médica, ¿ok? Pero los niños ni siquiera saben eso, güey. No, pero no importa. Después, más adelante, secundaria, te va a llevar la chingada. ¿Pero Petronilo? ¿Con qué se relaciona? O sea, ¿de qué te tirarían carrilla de Petronilo? ¿De qué? Ah, naciste en los 1400. ¿Ol Power? ¿De qué te tirarían carrilla de All Power? Es que All Power suena como una traducción chafa de Todopoderoso, ¿sabes? De Jesucristo Todopoderoso. O Dios Todopoderoso. A ver, pues digo, eso es juzgar a un hombre, por ejemplo. Hay ciertos nombres que a mí no me gustan. Pero es que Petronilo no encuentro ninguna justificación. O sea, ¿cuál es el pedo con Petronilo? O aceituno. O sea, al carnal de ahí del registro nada más no le gustó Petronilo. Dijo, eh, como que siento que hay algo ahí. Hay algo ahí. Hay gato encerrado. Oye, ¿no hemos hablado de Double Cheeseburger? Dijo, la neta. O sea, estoy de acuerdo. Yo, si fuera su novia, al siguiente día le digo, go fuck yourself. Sí, yo sí lo mando a la vez. Sí, de que go find your chick, tu otra mitad, güey. Con todo y boda en puerta. No. No mames, o sea, aparte de que, güey, eres un puñe, eres un imbécil, güey. Aparte que dice, mi prometida está un poco, este, dudosa de casarse con un hamburguesa de queso. Eso es algo que estamos discutiendo mucho. Ninguna niña suena con casarse con un hombre que se llama Tocino. Sí, porque su nombre se volvió Bacon Cheeseburger. O sea, su nombre es Bacon. Su apellido es Cheeseburger. Pero tengo, pero no me arrepiento para nada. Ha sido una experiencia muy divertida y ha hecho a la gente reír. Carnal, de eso trata la vida. Este vato sabe más que yo, güey. Sí, ese vato sabe algo. Al chile de eso trata la vida, güey. Ese vato sabe algo. Estoy de acuerdo que este vato sabe algo que nosotros no sabemos. Ese vato, para que veas, es una gara porque no se toma la vida muy en serio, güey. Ahora, sí creo que hay instancias donde te la tienes que tomar un poco más en serio, pero... Digo, hay un margen de negociación, ¿no? Entre tomártela nada en serio y un poco en serio. Prefiero mil veces tratar con un tipo que se llama Bacon Double Cheeseburger a tratar con una persona muy rígida. Que se llama Aceituno Pretronilo. No, pues una persona muy rígida, que sea como el típico, la típica morra de los marcadores, que era como el vato de los marcadores. Como ese tipo de gente muy... Sí, muy obse. Que se toma demasiado en serio. A mí me molesta un chingo. Este güey, aunque definitivamente salen con el que no pasaré el resto de mi vida, y la neta, sí me acabaría cagando seguramente. Lo prefiero sobre el otro perfil, güey. Pero yo creo que justo es esa la diferencia, ¿no? O sea, es qué tanto tiempo. O sea, porque en pequeñas dosis, seguramente si me haces coger una cena, fácil es con este güey. A lo que voy, este es un gran amigo, pero una terrible pareja. Sí, exactamente. Estoy de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo con la novia. Sí, siempre. O sea, la novia lo tiene que mandar a la verga. Los compas es de que, ah, estuvo chiva esa vez, y no te quiero volver a ver. Sí, sí. Y aquí cortamos contacto. O lo ves una vez al mes, güey. O lo tienes en un grupo donde se mandan memes de vez en cuando ya. O pues de repente ahí estás en la peda y dices, güey, como que queremos ir al siguiente nivel. Oye, ¿y si te lo vuelves a cambiar? ¿Y si le hablas a Bacon? Oye, ¿te acuerdas de Bacon? No, hombre, este güey se cambió el nombre. Baconaría lagartigas arriba de un atos. Baconaría lagartigas, sí. Baconaría cosas bastante. Digo, lo que pasa, Bacon tiene un gran problema. Bacon tiene un gran nombre. O sea, Bacon es un gran nombre. Double Cheeseburger está en la verga. Double Cheeseburger está en la verga. Double Cheeseburger estoy de acuerdo. Pero Bacon es un gran nombre. Es más, Bacon es un apellido. Francis Bacon. Francis Bacon. Ajá, o sea, Bacon. Francis Tocino. Ya sé, ¿te podrías apellar Tocino en español? Pues no sé, güey. Sí, güey. Roberto Tocino. Es que, a ver, también hay que entender que llegamos en un punto desafortunado en el que se cerró la ventana de creación de apellidos. Entonces, porque en un punto eso estaba abierto. Sí, güey. Era de que... En la época de la Inquisición, cuando los judíos se estaban escondiendo de la Inquisición. Sí. Ahí era... Free for all. Lo que se te ocurre, le agarrabas un apellido. Oye, Garza. Oye, una Garza. Pues me ha pedido Garza. Claro. Roberto Targaryen. Así, venga. Vámonos. Ahí era el momento. Empezando el legado. Ahí era el momento. Pero, pues, como que hubo gente que se les ahorró el mundo. Yo siento que sí se les... O sea, se les pasó también. Les faltó un poquito de creatividad en ese momento. Porque la gente era de que... ¿Qué haces? Arreglo zapatos. Ah, ok. Shoemaker. No, no mames. O sea, ponte algo verga como devorador de dragones. O sea, aparte... O sea, es muy... Porque generalmente cuando quieren averiguar si tú tienes un apellido judío... Sí. Te preguntan, oye, ¿tu apellido tiene algo que ver con animales? O creo que era cuando es de la península ibérica y muchos tienen que ver con animales. Garza. Y yo soy Osuna. Osuna tiene que ver con os. O sea, hay muchos apellidos que vienen de animales. Y dice, carnal, hay más cosas en el mundo. Tortuda. Te pudiste haber ido por otras cosas, güey. Sí, güey. La neta sí, hay otras cosas mucho más interesantes. No te pasa que si le echó ganas Buen Rostro, por ejemplo, es... Gran apellido, güey. Gran apellido. El peor es que quedas con un estigma muy culero, güey. Yo estaba, cabrón, la vez estaba platicando con Ernesto Castro, con el güey este que es amigo mío, filósofo español, que si algún día escuchas esto le mando un abrazo tipazo y brillante, güey. El güey decía, en algún lugar, en algún momento, en una constitución española, decía, los españoles son bellos, jóvenes e inteligentes. Y era de que, pues, a lo mejor tú y yo, ¿no? Es como que suena muy chingón como un deber ser, pero ya en práctica, pues, no se cumple. Y eso crea como que, pues, un dolor muy cabrón de, oye, güey, pues, ¿cómo te pillas Buen Rostro? Pero, pues, estás re feo. Es de que, pues, lo siento mucho, ¿sabes? Es como que debe de ser... Y ahí también podemos platicar sobre la dificultad de cómo los nombres acaban siendo condenas, ¿no? Y no sé si platicamos sobre Destiny Hooker, que era la chava esta, la jugadora de boli, que ganó medalla de oro con la selección de boli de Estados Unidos, pero se llamaba Destiny Hooker. O sea, su destino era ser una prostituta y se volvió medallista olímpica, güey. O sea, o sea, ahí hay un gran cambio. Este güey, al contrario, este güey probablemente tenía una vida bastante olvidable y decidió cambiarse el nombre para resignificar su existencia, lo cual ahora produce para mí un doble efecto, que es, oye, ¿vas a hacer este chiste toda tu vida? Y, pues, digo, sabemos que ningún chiste envejece bien. O sea, los chistes tienden a envejecer muy mal. Algunos sí envejecen bien. Pero este me parece un chiste que es como que runs out, ¿no? O sea, y no que lo vaya a quemar, no sé, simplemente es como que, pues, güey, te cambiaste el nombre una pendejada y luego, ¿sabes? Como que what else? Y siento que lo va a condenar a hacer otra cosa. Pero bueno, esa parte creo que va a seguir siendo graciosa siempre, güey. O sea, le va a robar un giggle a alguien. Te cambiaste el nombre una pendejada. Esa risa, güey. La primera vez. Ah, sí, la primera vez. A eso me refiero. Que es como que, güey, o sea, si te llevas con el ya lo conoces, de que ya, güey, con el chiste, a la otra cosa, güey. Es como que es tu única historia. O sea, esto es tu vida. Cambiarte el nombre a hamburguesa. That's it. O sea, esto aspiraste tu vida, ya lo lograste y tan, tan. O sea, el ser humano no funciona así. El peor es que este güey va a acabar haciendo otra pendejada para llamar la atención. Porque alguien que hace este tipo de locura para llamar la atención, no se queda ahí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Casarse en un McDonald's o qué? Sí, puede ser. No, no creo que tanto. Acá la hueva es todo el trámite que tuvo que hacer. Cambiar licencias, cambiar, pues, tarjetas. Todo tiene que cambiar. Nomás por eso no lo haría, güey. Exacto. O sea, siempre he querido ser más singer Z, pero pues digo, nomás por la hueva burocrática no lo haría. Pero bueno, es algo reversible. O sea, es algo que si el día de mañana quiere cambiarse, me imagino que lo haría. ¿Se puede cambiar otra vez? Pues no sé. The artist formerly known as Prince. A lo mejor es como las páginas de internet que te dicen, ah, tú puedes cambiar el usuario una vez cada, no sé cuánto tiempo. 60 días. O hasta más, un año. Pero bueno, saludos al buen Bacon. Saludos a Bacon. ¡Qué paz, el desgraciado! Bueno, ahora nos vamos a un pequeño pueblo por Minnesota. Este, se empezaron a reportar, bueno, este es el caso de los pájaros borrachos. Se empezaron a reportar casos raros en donde muchos pájaros estaban volando hacia las ventanas, carros y actuando un poco confundidos, lo cual empezó a preocupar a los residentes. Se encontró que los pájaros estaban un poco ebrios. Esto se debe a que aparentemente los pájaros habían comido unos frutos que están en el área y que han tenido un proceso de fermentación muy acelerado. Al parecer esto es normal en ciertos momentos del año y pasan diferentes partes del mundo. Se han notado pájaros que están un poco mareados, pero hay otros que parecen que acaban de ganar la Champions. Pues güey, bastante interesante por muchas cosas, güey. Digo, esto no es un comportamiento único de los pájaros, que no se supone que los koalas se ponen hasta el huevo masticando ramas. No sé. Sí, según yo, los koalas, pero son drogas. O sea, literal de que tripean bien cabrón masticando hojas de eucalipto, si no me equivoco. O sea, tripean durísimo, pero tipo como si fueran drogas pesadas masticando hojas de eucalipto. Y aquí lo raro de esto de que, o sea, los pájaros borrachos, también me acuerdo de los experimentos que se hacían con las arañas y el tipo de talarañas que construían bajo la influencia de diferentes drogas. Sí, eso sí lo he visto. Que le ponían MDMA y generaban distintos patrones. Sí, güey. O sea, ese tipo de cosas siempre me ha tripeado bien cabrón, porque, pues digo, está esta teoría de que el ser humano se desarrolla, o más bien rompe su cadena evolutiva de simio, o de más parecido a un simio, al homo sapiens, al hombre pensante, cuando consume hongos alucinógenos. Y son los hongos alucinógenos los que detonan el proceso de la creación del lenguaje. Esa teoría de hipótesis, ¿dónde sale? Que la he escuchado, pero nunca he encontrado como de dónde. ¿Cuál es la referencia? Yo se me hace que la leí, o sea, leí el pedazo de la referencia en un libro que se llama The Dawn of Everything, que es un libro sobre antropología que te cuenta como la historia entera de la humanidad, y te cuenta como una historia a contrapelo de la humanidad. Y ahí viene esa referencia del consumo de la psilocibina, y cómo el consumo de estas sustancias específicamente pudo haber sido, que obviamente está muy cabrón de afirmar que así es, pero que pudo haber sido el proceso que desarrolló en el humano la capacidad de pensamiento abstracto. A largo plazo. Por lo que pasa es que produjo una mutación. Ya, pero produjo una mutación genética que después se propagó aunque no haya tenido hongos en la cría. Acuérdate que también que el dominio del Homo sapiens sobre las generaciones anteriores fue una pincha masacre, güey. O sea, fue una masacre de la super mega verga. Sí, 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 sobre los neandertales, sobre todas las demás especies de ser humanos las hicieron mierda. No me acuerdo los nombres exactamente, pero sí fue una masacre bien cabrona. Sí, eran los neandertales que eran más físicamente, eran más grandes. No, el Homo erectus es anterior. Es anterior. Eran los neandertales y el otro no recuerdo cómo se llamaba, pero eran tres. Es que según yo ahí entra otro nombre que no es necesariamente Homo sapiens, pero tiene otro nombre. Y eso viene en el libro de Sapiens. Y el caso es de que este pedo de que los hongos nos mutaron y produjeron el pensamiento abstracto es bien interesante porque luego pudieras argumentar que esa capacidad de pensamiento abstracto les dio una ventaja competitiva evolutiva que les permitió ganar la guerra contra los otros desorganizados. Porque la idea es que el pensamiento abstracto fue lo que produjo para el ser humano la capacidad de agruparnos detrás de una idea metafísica. Entonces era de que, oye, güey, pues tipo, antes era simplemente, pues vivimos en una misma cueva y somos como 30 güeyes organizados, ¿no? O sea, 30 personas entre niños o mujeres, hombres, organizados para cazar mamuts. Pero grupos más grandes que eso era muy difícil de organizar porque no compartían creencias y eran muy primitivos en su manera de comunicación. O sea, la comunicación era puramente pragmática. Era de, aquí sí, acá no, acá hay peligro, esto cómetelo, esto no te lo comas. ¿Sabes? O sea, el lenguaje era una comunicación muy, como son algunos animales. O sea, como son los sistemas de comunicación de animales. De, aquí hay comida, aquí hay depredadores, ¿no? Cuando somos, cuando tenemos esa mutación con el consumo de hongos, que es muy parecido a lo que le pasa al pajarito a este güey, tenemos la capacidad de pensamiento abstracto y el pensamiento abstracto lo que le da al ser humano es la capacidad de decir, oye, todos nosotros somos hijos del sol. ¿Ven el sol? Sí, ese es papá. Ah, la madre. No, pues somos hermanos, güey. Entonces nos podemos organizar en grupos más grandes. Esa capacidad de pensamiento abstracto es lo que le da al humano la capacidad de gestión de sociedades. Sí. Y eso es de que, oye, güey, pues es que no importa que existan 30 millones de grupos de 30. Si hay un grupo de 100 mil organizados, se los hacen mierda. ¿Sabes? Porque les ponían emboscadas, les ponían trampas, los engañaban. O sea, usaban técnicas de manipulación. O sea, fue una masacre de lo peor. Y la minoría le ganó a la mayoría por una ventaja evolutiva, en este periodo contextual histórico específicamente. Y supuestamente esto es lo que detona mucho del cómo hoy funcionamos como el pensamiento abstracto, ¿no? Que haciendo hongos también entiendes un poco de dónde viene eso. O sea, sí, sí. Sí, güey. O sea, mi cabeza siempre que he hecho hongos es, güey, cómo existe algo así. O sea, qué cabrón que hay algo que me va a sentir de esa manera. Que te cambia tanto la percepción del mundo. Es como una conexión muy extraña con todo lo que te rodea, que a simple vista no la notas o no la sientes. Sí, sí. Y si sientes dentro de tu cabeza como una necesidad de generar como que un entendimiento del todo, ¿no? Y una inclusión hacia todo lo que hay. Y eso es una manera que después del trip tú puedes compartir con otras personas y generas estas narrativas que generan identidades colectivas, ¿no? Y generan el pertenecer a un grupo más grande que precisamente te da esa ventaja competitiva sobre las demás especies. Yo lo único que pondría como paréntesis... Digo, no sé si sea cierto, ¿no? Pero así te hace sentir. Totalmente. Yo lo único que pondría entre paréntesis de tu observación. O sea, lo que para mí está muy mal entendido de estas experiencias alteradas... Porque, a ver, o sea, una cosa sí hay que ponerlo muy claro. El alcohol es una droga. Está legalizada, pero es una droga. O sea, cumple con... O sea, te modifica la percepción. O sea, te altera el estado de ánimo. Tiene efectos químicos sobre el cuerpo. O sea, funciona bajo prácticamente todo. O sea, produce adicción. Por la cafeína. La cafeína también. También clasifica la droga. Claro, güey. O sea, de hecho, ese es el criterio. O sea, bajo la noción del capitalismo tardío, nosotros necesitamos el uso de drogas para funcionar. Ya sea a través de la hiperactivación o de la modulación de las emociones o el, ¿sabes? Como bajarle el volumen al mundo porque no lo puedas tolerar. Pero precapitalismo también. O sea, estás hablando que el homo sapiens necesitó de la psilocibina, ¿no? No la necesitó. ¿Cilisivina? ¿Cilocibina? Silocibina, creo. Pero no la necesitó. O sea, porque la idea de necesidad, o sea, ya estás implicando un contexto moderno, humanista, del libre albedrío. Pero de no haberla utilizado no tendría la ventaja competitiva. Pero no la necesitaba. O sea, ¿qué te refieres con necesitaba? Pues necesitó para poder precisamente No, al contrario. Porque la consumió, se dieron las condiciones necesarias sobre la victoria. Pero cuando estás hablando de necesidad, estás diciendo que ya había una guerra inminente, pero no, porque el grupo se crea con el consumo. Ya. El grupo antes del consumo no existía. Pero después de que existe ese presente, ¿se volvían a buscar experiencias similares? No tengo ni idea. O sea, no tengo ni puta idea de cómo responder a esa pregunta. Es de que, güey, si se volvieron adictos después a los hongos, quién sabe, puede ser, güey, puede ser. Porque, pues digo, aparte también existe toda la historia de los oráculos y los humos y el consumo del opio. O sea, el consumo de sustancias que modifica nuestra percepción del mundo no es algo nuevo, definitivamente. Ahora, calificarlas o naturalizarlas a través de la nomenclatura de que son necesarias, ahí sí me parece una exageración. Y justo lo que iba con esto es que en el capitalismo tardío, ¿por qué son? Son, no que sean necesarias, sino que más bien son como parte normal del funcionamiento en el capitalismo tardío. Es de que, güey, si no tomas café, estás aguitado todo el día. ¿Sabes? Si no tienes un cigarro, no te quitas el estrés. ¿Sabes? Como que se siente ya como una parte holística de la manera como funciona la sociedad. Pero eso tiene mucho que ver con la comunicación de las marcas que precisamente venden esos productos. Totalmente. Normalizan el consumo. Es el punto que quería hacer. Pero lo que iba con esto es el, para poner en paréntesis, tu idea de cuando alguien tiene una experiencia alucinógena, siente esta idea de me conecté con el todo. Y ahora regreso. Pero con los hongos. Sí, con los hongos específicamente. Solamente con los hongos. Sí, que sientes como lo que la gente describe como se te derrite el ego. O sea, te derrites la idea. Digo, la gente lo describe de diferentes maneras. Pero sientes que, porque nadie sabe lo que está hablando realmente. Entonces, es como que, güey, si sabes lo que significa derretir el ego, jamás lo dirías. Es que volteas a la luna y, güey, tú eres la luna, güey. Y los volteas y, güey, o sea, te recomiendo hacerlo descalzo. Sí, güey. En un pasto. Sí, pero en un hotel boutique en Tulum para que lo disfrutes con más. Te quitas tus chanclas Brick and Starr. Sí, 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 exacto. Bueno, el caso es que lo que quería poner en paréntesis es que, digo, lo que la gente tiende a malinterpretar de esas experiencias es antes del consumo de los hongos era yo el individuo narcisista limitado por su experiencia al mundo. Después del consumo de estas sustancias me di cuenta que realmente soy uno con el todo y que todos esos límites que me había puesto yo entre lo que soy y lo que me rodea eran límites arbitrarios que estaban condicionados por mi percepción. Y ahí te diría Ah, pero también esta nueva conclusión a la que llegaste la llegaste por tus nuevas condiciones de relación con el entorno. Entonces, tus dos conclusiones son contingentes a tu fenomenología del entorno. Nada más que tú crees que la segunda es más real que la primera porque la segunda te hizo cuestionar y contradecir la primera. Pero yo te diría No. El común denominador de las dos experiencias es que tu capacidad perceptiva del entorno determina la constitución de tu subjetividad. O sea, si hubieras nacido en estado de hongos y los hongos te desbloquean tu capacidad que hoy llamamos la anterior o la normal, eso sería el trip. El trip es de que a la madre no todo es tan complicado como aquí parece. O no todo es tan conectado como aquí parece. Ay, güey, mi cuerpo se acaba en mi piel. Somos independientes al todo. Guau, yo puedo moverme solo, no estoy conectado a los árboles. Qué loco. Seguramente lo equivalente para una abeja sería algo así. Exactamente. A la verga, yo soy una abeja. Sí, para estos pájaros debe ser rarísimo estar pedos y chocar con casas y decir que güey, qué pedo que hay un vidrio aquí. ¿Sabes? A mí lo que me parece interesante todo esto es que si le das hongos a un ser humano te da este fenómeno. Pero si se lo das a un perro no creo que pase lo mismo. No, pasan cosas pero no necesariamente lo mismo que el humano. Entonces ese potencial si le podemos llamar de cierta manera que tiene tu cerebro de tener este tipo de pensamientos a mí se me hace muy interesante que esté ahí. O sea, ¿por qué está ahí ese potencial? Pero es que ve lo raro también. Nosotros no podemos pensar que el pensamiento abstracto sea una característica únicamente del humano porque la capacidad de percepción del pensamiento abstracto es una característica humana. O sea, no es tanto el hecho de que nosotros tengamos una ventaja al tener pensamiento abstracto sino que nuestra capacidad de percepción del mundo es una limitante. ¿Sabes? Porque a lo mejor los animales tienen otra capacidad a la cual nosotros no tenemos acceso. O sea, hay argumentos que, por ejemplo, los hormigueros que construyen las hormigas en África en escala son mil veces más difíciles que la capilla de Sixtina. Sí. Mil veces más difíciles por el tamaño, por la proporción, la relación del tamaño de una hormiga versus los hormigueros que construyen. Dirías, güey, lo que hacen las hormigas, no mames, o sea, nosotros hemos llegado ni cerca, pero nuestra percepción nos confirma muchas veces aquello que queremos poner como características únicas humanas. O sea, nosotros siempre acabamos juzgando el mundo como humanos. Claro. No, y de hecho, precisamente la relación con estas sustancias te hace sentirte como un hormigio, te hace sentirte como una abeja. O sea, eso es a lo que llegas. Pero también con el presente haber visto la vida desde la perspectiva humana. Que otra vez, estaría interesante que una hormiga pudiera tener una experiencia desde su perspectiva similar a la del ser humano. Sí, güey. La neta. Y es raro, porque para nosotros es demasiado difícil juzgar el mundo sin ser antropocéntricos. O sea, sin ser humanos. Es imposible, ¿no? Salirte de ti mismo está muy cabrón. Pero bueno. Pero bueno, esos pájaros esperemos que encuentren la luz. Ojalá. Se compren un electrolite, güey, duerman bastante, un baño frío, una masturbación y ya con eso se les quita la cruda. Venga. El kit. El kit. ¡Que pase el desgraciado! Bueno, ahora nos vamos hasta el Reino Unido a la carrera del queso. Gran foto, güey. ¿Han escuchado sobre el festival del queso rodante? Sí. Yo he visto videos que están con madre. Bueno, se dice que esta carrera se ha hecho al menos desde 1826 en Cooper's Hill. Este festival se hace cada lunes último de mayo y la carrera consiste en que se deja rodar un queso Closester de 4 kilos desde la punta de una colina y todos los participantes deben salir tras él y tratar de atraparlo. Debido a la pendiente, el queso puede llegar a alcanzar velocidades de 100 kilómetros por hora. Ay, no, 100 millas por hora, 160 kilómetros por hora. Sí. Madre, güey. Aunque hay diferentes categorías por edad y género, es seguro que habrán caídas, lesiones y accidentes entre los participantes. Ay, cabrón. No, no creo que vaya tan rápido. ¿160 kilómetros por hora? Ahí dice, güey. The cheese rolling race has been held at Cooper Hill about 160 kilómetros en el este lunes. Ah, ok, ok, ok. No, no, mames cómo era 160 kilómetros. Ah, perdón. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, no, no, me chequé eso a la verga. Le ponen un cohete. Sí, güey. Le estaba poniendo más en la nota. Sí. ¿Has visto videos de este pedo? Sí, con madre. La neta, sí. Están bien chidos. Digo, sí siento que está absurdamente peligroso. No, man. Digo, por ejemplo, ¿quién de estos güeyes de la foto se hace que la está pasando peor? Yo creo que el segundo güey de la izquierda abajo. Pues yo creo que este carnal, ¿no? Este canal se ve que está a punto de meterse un buen vergazo. Como que la siguiente vuelta le va a llevar la chingada. Güey, aparte, o sea, neta, siento que sí está muy fácil lesionarte o romperte una pierna, güey. No, seguramente la cantidad de lesiones que hay después de cada uno de estos concursos es bastante, güey. Y a ver, ¿qué gana el vato que agarra el queso? Nada. Pues absolutamente nada. El queso, me imagino. Reconocimiento de la ciudad. Reconocimiento. Ese güey sí se rompió una pierna, güey. Chingados, cabrón. Digo, siento que... Bien pendejo. Siento que debe ser... Bien pendejo. Debe ser un gran día, ¿no? ¿Qué va a ser hoy? Me voy a aventar por un barranco. Sí. Sí, me voy a aventar del barranco. Y tú, no sé, güey. ¿Le caigo o qué? Sí, traete unas chelas, güey. Vamos a aventarnos del barranco. Ok. O sea, siento que la madreada esta de, güey, me estás imitando y si me tiro un barranco tú también te tiras, ¿o qué? Como que debe haber empezado así y se volvió traición. ¿Tú lo harías? No. ¿De joven? No. ¿De a los 18, 19, 20 años? No. Yo creo que a los 18, 19, yo sí lo haría. ¿Tú sí lo harías? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? O sea, te aventarías ¿viste la inclinación del barranco, güey? Digo, no lo haría ahorita definitivamente a mis 30, pero a los 18, 19, yo creo que sí me hubiera aventado a hacerlo. O sea, lo hubiera intentado, no hubiera sido de los güeyes que se la tomaba muy en serio en el sentido de que realmente va por el queso. O sea, lo hubiera intentado a medias, pero sí lo hubiera hecho. Si lo hubieras intentado a medias, ¿para qué te metes? Nada más por la experiencia. O sea, la neta es que sí lo hubiera hecho, pero no hubiera sido este carnal con suerte. De que, oye, güey, ¿cómo perdiste tu ceja, güey? O sea, es que hay gente que se mete esta carrera con expectativas de ganar. Yo no me metería con expectativas de ganar. También, por otro lado, siento que muchos de estos deportes como, o sea, el rugby también, o sea, son deportes como muy suicidas, ¿no? O sea, deportes como que de alguna manera con una pulsión de muerte muy cabrona, güey. Sí, totalmente. Bueno, el rugby, el rugby no lo conozco tan bien, pero... No mames, se meten unos trancazos, güey. No tienen protección. Sí, güey, sin protección. Se traen casco, ¿no? No mames, traen de que un pinche, una vejiga de cabra, güey. Sí, sé que es un deporte muy físico, pero no, fíjate que no lo veas. Sí, hay muchas lesiones. Creo que los jugadores que más pierden dientes son los de hockey y los de rugby, ¿no? El hockey sí es una locura. El hockey se agarra a putazos a... Diario. Sí, prácticamente todos los juegos. Sí, sí, sí. Y los referees lo permiten, o sea, es parte del juego. Es parte del juego. Se quitan los guantes y es de que se van a dar un round. Hay un protocolo de... Y hay tiempo, ¿no? No, creo que hay tiempo y también si uno... Si una rodilla toca el piso, ahí entran los referees y para. Está chido eso, güey. Está chido, o sea, y lo aparten dentro de los equipos, o sea, como tengo entendido, hay un güey que es el que se agarra a putazos. Ay, no mames. Entonces, cuando alguien ve que están como empujando al chiquillo, el otro güey llega y se le arma de pedo. Incluso cuando se le arman de pedo, puede llegar ese vato a ser el que se agarre a vergas. Oye, güey, gran estrategia. No sabía eso, güey. Sí, tengo entendido que así es. O sea, con madre, me hace a Brock Lesnar. Ajá. ¿Tienes un güey que es... El brawler. Ajá. Que es el pinche henchman. El güey le está parando en una esquina así bien a huevo parado. Hay putazos y lo arrastran, lo empujan así en los golpes. Pero a ver, también, digo, o sea, si los putazos te dieran puntos, pues seguramente sería así. Pero como los putazos son como una parte también más de entretenimiento para la gente. Pero dan rating. Sí, dan rating 100%. Ese es el pedo. Sí. ¿Y qué es más importante? ¿Los puntos o el rating? Güey, las historias de hockey y de jugadores legendarios me gustan mucho. Hay, por ejemplo, una banda que me gusta mucho que se llama The Wicked Dance habla sobre... Ah, te lo he recomendado. Sí, sí. Escucha el disco. Bueno, tienen una canción sobre... Que ni siquiera es una canción, es una elegía, si no me equivoco. Es como un poema. Y se trata sobre un portero de la NHL. Y este güey era un portero que se hizo famoso porque fue el último portero en la era del hockey que jugaba sin máscara. Ah, pinche enfermo, güey. O sea, era un puto loco. Entonces, los lyrics de este poema decían mi cara era mi máscara. Y se trataba sobre cómo era un güey que era un vato muy hermético, enmascaraba muchas cosas, pero lo acababa proyectando en el mismo ice rink, en la cancha de hockey. Y jugaba sin máscara, güey. Imagínate que te meten un hipocazo. ¿Nunca le pegó? Seguramente le han de haber metido unos reverendos vergazos. Pero duda la velocidad y con la dureza que pega un poco, o sea, seguro te revienta la cara, güey. O sea, no mames, debes quedar de que deformes y te pega un poco en la cara. Ya no puedes jugar. Según yo, no, güey. Se llamaba así, Elegy for Gum Worsley. A ver, busca fotos de Gum Worsley. El portero sin máscara de hockey. Pinche enfermo, güey. Eres este bato, güey. Pues, güey, no estás... Se murió en el 2007. ¿De qué? De un pocaso en la jeta. Nah, pues de causas naturales como nuestro compadre que comía aviones. ¿Neta jugaba sin máscara? Sí, jugaba sin máscara. No lo puedo creer, güey. Worsley was opposed to wearing a mask. He was the second to last professional hockey goaltender to play without a mask. Sí. O sea, hubo otro güey que se llamaba Andy Brown que también fue el último que me imagino que lo prohibieron después de eso. Pero era un pinche... Y, literal, el güey dice Ask about why he chose to go without. Worsley told reporters My face is my mask. My face is my mask. Qué caro, güey. Qué gran frase. O sea, incluso es una frase digna de pitafios. ¿Estás de acuerdo? A ver, a ver. En tu tumba mi cara era mi máscara, güey. Sí, guau, güey. Aparte, te digo algo. Filosóficamente tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí, sí. O sea, para toda esta gente que dice Encontra tu verdadero yo le siento romperles el corazón. No existe tu verdadero yo. Tu cara es tu máscara. Sí. Tu cara es tu máscara. Detrás de la máscara ¿Sabes qué hay? Nada. Si te quitas la máscara no hay nada detrás. Tu cara es tu máscara. Es todo lo que hay. Pero sí. Qué fuerte. Qué interesante, güey. Qué cabrón. Impresionante. Impresionante. ¿Tú has jugado hockey? No, nunca. Siento que hubieras sido un gran jugador de hockey. No, güey. La neta. La neta. No, nunca jugué hockey, güey. ¿Nunca jugaste hockey? No. Americano sí. O sea, era la cerrada y eso sí me mamaba. Era pateador y no era un buen pateador. La neta. Yo sí jugué relativamente bien como a la cerrada. O sea, no salía tantos pases. O sea, nada más los pases en L. O sea, pases cortos y así. Pero sí me gustaba un chingo. Yo jugué... Jugué hockey en un campo de verano en Austin y me tuvieron que sacar porque me descalabré. No mames. Porque llegué... En tu primer juego. Sí, llegué. Yo tengo una obsesión con jugar carreras. Me gusta mucho. La neta, se corro muy rápido y siempre me han orgullecido de eso. Entonces, cuando llegué al campamento de hockey estaba yo aprendiendo a patinar en hielos y se me ocurrió retar a un vato a una carrera de patinar en hielos. Entonces, iba ganando... O no, no, creo que iba perdiendo nada más que no sabía cómo frenar. Entonces, frené con mi cara. No mames. Y me escalabré, güey. Ahí me sacaron del campamento de verano. No mames, güey. ¿Pero te regresaron a tu casa? Sí, sí, sí. Pues estaba escalabrado. Y ya mis amigos acaban yendo al campamento de verano y pues yo me... Y se volvieron profesionales y son millonarios. No, pues era... Todavía arruinó su carrera de poner frecos. Era en raza que sí jugaba hop hockey y yo, la neta. Pues, güey, nunca sabes, Roberto. Pero era... A lo mejor hubiera sido un gran corredor. No, no, no. La neta, el hockey es un deporte muy físico para mí. No me gustan los deportes tan físicos. O sea, lo tuyo es más soccer, ¿no? O sea, para jugar... Me gusta el fútbol, pero la verdad es que ya me da miedo, güey. O sea, también es muy físico el fútbol y más ahora que las ligas en donde me meto son ligas en que juegan cinco, seis, siete jugadores máximo. Son ligas de mucho contacto, mucho cambio de velocidad y me ha tocado ver muchas lesiones. Entonces, la neta es que ya juego culiado. De hecho, yo me lesioné hace dos meses y me lesioné feo. O sea, estuve... ¿La rodilla, no? No, me tronó una parte del tobillo que nunca me había tronado y me tardé un chingo en sanar. Entonces, ahora ya juego un poco culiado. La verdad, también me gusta mucho correr. El fútbol me gustaba toda la vida y, pues, me gustan los deportes que no requieren tanto contacto. El golf. El golf es un buen deporte. Es un buen deporte. Siento que perdimos completamente contacto con lo que hizo original, güey, pero... Sí. Pero bueno, pues digo... Ese es el propósito. Este fue el punto de partida, ¿no? Sí, fue un gran punto de partida. Espérate, ¿estamos hablando todavía de los pájaros borrachos? Estábamos hablando del queso, sí. Sí, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde nos había buscado? Sí, de estos deportes, o sea, de estos actos que como que buscan la violencia como un fin en sí mismos o buscan el dolor como un fin en sí mismos. ¿Qué es lo más...? Tú que has viajado por el mundo que es lo más ridículo, así, que te ha tocado presenciar similar a esto. O sea, un evento así... ¡Ay, cabrón! Que digas... Por ejemplo, es el estilo Pamplona que los persiguen toros. Sí, me tocó, güey. ¿Qué más? ¿Qué más he visto raro, güey? ¿Nacia? ¿Pamplona ha sido? No, a la corrida no. O sea... O sea, pero ¿cómo se llama cuando los persiguen los toros? Sí, sí, sí. Es Pamplona, ¿no? No, pero tiene un nombre, güey. Pamplona es la ciudad. ¿Pamplona es la ciudad? ¿Pamplona? ¿Sí es Pamplona? No me acuerdo. Está el pedo también de las... No sé, güey. ¿Qué podría ser más loco que... San Fermín. San Fermín, a ver, exactamente. San Fermín. Güey, ¿viste el video de los bats que le pusieron fuego de que a los cuernos de un toro, güey, inmediatamente el toro lo corneó, lo hizo pomada, güey. La verdad, no sé, güey. O sea, me encantaría que como civilización poco a poco abandonáramos algunos de estos rituales inútiles. ¿Sabes? No estamos abandonando. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que sí. ¿No lo crees? Sí. Cada vez son más raros. Antes se unieron mucho más comunes. Buen punto. Sí. Sí, creo que hay otros rituales que ahora son igual de dañinos. Porque, por ejemplo, pudieras argumentar, güey, que, no sé, güey, que los güeyes que van al gym todo el día y se inyectan hormona, pues están siendo propensos a tener un paro cardíaco. Y eso es de que igual de peligroso que aventarte por un barranco correteando un queso, güey. Pero estéticamente es visto como más bonito. No sé, se me hace que hacemos muchas pendejadas por los motivos equivocados en general. El físico-culturismo es algo... Súper peligroso, güey. La raza que se ve estúpidamente, mamá, no tiene condición física, güey. Bato, deja tú, se mueren a los cincuenta. Les pueden dar un paro cardíaco, se mueren a los cincuenta. Sí, güey. Probablemente tienen disfunción eréctil. Sí. El corazón le tiene tres veces el tamaño normal. La panza botada, les crece la víscera, güey. Es súper peligroso, güey. O sea, la neta siento que mucho pasa eso de que dices, no mames, este güey está en el pico de su forma física. Tú de que, Nel, Nel, lejos de, güey. Es una mamá, ¿sabes qué? Ahorita que está el tema de Joe Rogan que entrevistó al candidato este Kennedy que se metió en pedos y retó al otro güey que es un doctor, güey, para hablar sobre la validez de las vacunas. Y Joe Rogan ya había entrevistado al doctor este que defiende el tema de las vacunas y cuando lo entrevistó el vato este que es un experto en salud le dijo de que, ah, pues, y Joe Rogan le hace una pregunta, o sea, que suena como un gacho para si tienes una cabeza en meme que le dice que, ah, pero ¿cómo tú eres un experto en salud y estás gordito? ¿Sabes? Y el güey dice, ah, pues, de vez en cuando como comida chatárrago, ¿no? Y Joe Rogan dice, oye, pues, es que, o sea, suena contradictorio que te consideres un experto en salud y estés gordo, ¿no? Y estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero tampoco es correcto pensar que Joe Rogan es como el epítome de la salud. Probablemente por su dieta y su consumo de sustancias, pues, tampoco esté tan cerca de la salud, güey. O sea, sería muy argumentable pensar de que, ah, es que el cuerpo estéticamente mamado es más saludable que un cuerpo que tenga, a lo mejor, un porcentaje de grasa de 12, 13 por ciento. Pues, te diría, no sé, güey. O sea, los dos están propensos a diferentes tipos de causa de muerte. O sea, todavía no sabemos cuál de los dos es más saludable. Vamos a ver cuándo se muere, ¿no? Y aquí también es raro pensar esto, decir de que, güey, ¿qué es más suicida? Aventarte por un barranco persiguiendo una horrea de queso o ir al gym todos los días y meter tu hormona en el crecimiento, güey. Veamos quién se muere primero. Veamos quién se muere primero, güey. Pero bueno, así terminamos el episodio. ¡Abrós! ¿Cómo está el pelo? Nos vemos en el próximo episodio de Bizarro. Que estén bien. Sobre. Bizarro. Esto fue Bizarro. Con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Una producción original de Wondery. Dirección de contenido. Sara Barrett. Producción. Carlota Aparicio. Producción ejecutiva. Jessica Radborn y Marshall Lewy. Investigación. Héctor Gómez. Grabado y editado en los estudios Creativo en Monterrey, México.